Y ahí le mando a Víctor Reales y a Bernabé Alcantillo Ay, mi mujer me quiere dejar porque me volví alambrero Ay, mi mujer me quiere dejar porque me volví alambrero Ay, no te vayas a equivocar, ay, pa' después llorar tu negro Ay, no te vayas a equivocar, ay, pa' después llorar tu negro Son mujeres que nacen en la tierra, ay, con un signo vaciladero Son mujeres que nacen en la tierra, con un signo vaciladero Ay, son como motos y renuevan, ay, subando palo en cualquier terreno Yo soy tuyo todito, deja que yo me vuelva Yo soy tuyo todito, deja que yo me vuelva Y alambrero por un ratito, ay, cansada la alambrera Ay, mírala cómo va, la alambrera en peluca Ay, mírala cómo va, la alambrera en peluca Ay, mírala cómo brilla, que ya todo se perda pinta Cuando sale pa' la fiesta, se cree dueña del mundo entero Sabe que de lo sala es la cerca Le espera un viejo alambrero Ay, mírala cómo va, la alambrera en peluca Ay, mírala cómo va, la alambrera en peluca Y nos vemos a Calamar, con Lorenzo, Raúl y Ramón Daniel de Ale Ay, ay Y vuelvo con mis doctores José Zapata, Abelardo Almanza y José Mercado Colón Ay, mírala cómo va, la alambrera en peluca Alberto Antonio, el niño de Marito, feliz Baila, bau, el rojano, ríete Martín Corallo Ay, dice que me va a castigar Ay, esas faltas de respeto Porque se me ha dado por corretear Ahí, a la finca cerca de mi pueblo Porque se me ha dado por corretear Ahí, a la finca cerca de mi pueblo Dicen que vente entre la hierba A las abuelas del pueblo Dicen que vente entre la hierba Ahí, a las abuelas del pueblo A un viejo bandido y alambrero Correteando una alambrera A un viejo bandido y alambrero Ahí, correteando una alambrera A un pirata como un alambrero y peluca A un pirata como un hija Que llamo respeta finca Cuando sale pa' la fiesta Se cree dueña del mundo entero Sabe que de la otra le la cerca Ahí, a la espera aunque va alambrero A un pirata como un bandido y alambrero Campo, Campo, Ilias, Puerto Concho, Zuleta, Osvaldo, Espino Carlos, Osorio Y el combo de los cascabeleros Allá en el guamo Que los ven volando cerca a toda hora A cualquiera de la madrugada Y esto es Un puro alambre El mono caldo también es otro alambrero Francisco Borrego Es un alambrero Eso se lo pasa alambriando Gracias por ver el video